...que no tenemos que dejar de mirar, el perro lo tenemos que ver, no solo de costado, sino en el ir y vuelta y por eso en primera instancia me decidí por el ejemplar que sacó segundo. Ahora, hablando de quien gana la categoría, el ejemplar número de catálogo 94, es un perro más que mediano medianamente fuerte, proporcionado de óptimo tipo con el primerito, con una excelente cabeza de expresión una muy buena línea superior, con muy buena reivindicación de su grupo, buena angulación anterior, buena línea inferior y muy buena reivindicación posterior. Primer muestro, felicitaciones. Bien, Marcelo. El ejemplar que le sigue, es un perro, repito, no tengo dudas que es el que más se asemeja al estándar deseado y buscado por cada uno de nosotros, es un perro mediano, de mediana fortaleza, de óptimo tipo, color y pigmento con una buena cabeza de expresión, muy buena línea superior, la mejor angulación anterior de la categoría, también sin dudas, buena línea inferior y muy buena la angulación posterior. Lamentablemente, no pudo culminar en el primer puesto, pero no tengo dudas que es un muy buen ejemplar. Felicitaciones y gracias. El siguiente ejemplar es otro de los perros grandes, fuerte, sustancioso, de óptimo tipo, color y pigmento, también él, con una óptima línea superior, con muy buena altura de cruz, hasta la grupa, que es algo corta y demasiado inclinación a lo deseado. Buena angulación anterior, con el número que podría ser algo más largo inclinado, buena línea inferior y muy buena la angulación posterior. Tercer puesto, felicitaciones. El ejemplar que le sigue es un perro que, a priori yo lo había sacado un puesto más adelante, un perro más que mediano, proporcionado, de óptimo tipo, color y pigmento, con una muy buena línea superior, hasta su grupa, que es algo corta e inclinada. Buena angulación anterior, con el número que podría ser algo más largo e inclinado. Buena línea inferior, con buen desarrollo de pecho y antepecho en él, muy buena la angulación posterior. En algún momento resignó, bajó un poquito la cruz, se dio, y eso fue lo que fue determinante para que pierda el puesto. Felicitaciones, cuarto puesto. Y por último, el número de catálogo 93, es un perro mediano, de mediana fortaleza, de muy buen tipo, color y pigmento, con buena cabeza y expresión, buena línea superior hasta su grupa, que es algo corta y caída. Buena angulación anterior, buena línea inferior y buena la angulación posterior. Quinto puesto. Felicitaciones.